Mi nombre es Eduardo Torres, pienso que los estudiantes debemos tener un transporte adecuado para llegar a la institución, ya que debemos pensar en la seguridad, en los recursos que ellos tienen, en la parte económica que ellos poseen. Pienso que el Estado está obligado a darnos una educación gratuita, brindarnos la seguridad para llegar a esa institución y pues para tener una mejor educación y salir adelante. Gracias.